En este momento con Merari Borjas y Freddy Espinal, por favor, quienes nos presentan los detalles. Adelante, Merari, buenas tardes. Desde el Ministerio Público. Buenas tardes, licenciado Celaya, Marcela y televidentes. Me acompaña el licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, para brindarnos toda la información hasta el momento, cómo se desarrolla la operación Ciclón 7 en el occidente del país. Muy buenas, sí, en efecto, se está desarrollando específicamente en todo lo que son las ciudades del occidente de Honduras, la operación Ciclón 7, que hasta el momento podemos mencionar que lleva alrededor de 56 personas detenidas, múltiples allanamientos, requerimientos fiscales y están por ejecutarse todavía algunas órdenes de captura. En esta operación Ciclón 7, que coordina la Fiscalía Regional de Occidente, que tiene su sede en Santa Rosa de Copán, se están llevando a cabo por parte de las diferentes fiscalías especiales, también trabajos como, por ejemplo, la Fiscalía del Consumidor, que está haciendo inspecciones en la zona, está la Fiscalía del Medio Ambiente, que tiene operaciones en los ejes carreteros, está la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que también está haciendo algunos allanamientos y capturas de personas que están involucradas en lo que es el narcomenudeo en esta zona del país, y así pues también está niñez, está delitos comunes, que también están activados para llevar a cabo esto que es Operación Ciclón 7. ¿Qué prosigue en el resto del día? Sabemos que esta operación está en desarrollo. Sí, está en desarrollo, esperamos tener ya en las últimas horas de la tarde, ya un recuento final, los totales que ha dejado esta operación, pero desde allá podemos ver que estaba, está realizándose todo lo que estaba previsto desde que fue planificado. Muchas gracias a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, que nos ha brindado los detalles acerca de esta operación, cómo se ha desarrollado hasta el momento, más de 50 personas han sido detenidas. Será en la emisión estelar que le tendremos todos los detalles de esta operación. Con este informe yo regreso a Estudios para continuar con más noticias. Buenas tardes.